La de los ángeles de la vida Es que todos se consuelvan La de los ángeles de la lucha En el camino, en la vida La de los ángeles de la vida La de los ángeles de la vida En el camino, en la vida En la vida gente Es que todos se consuelvan La de los ángeles de la vida En el camino, en la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!